Y ponga atención a esto, porque la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, la llamada FISPRO, va a conocer que las integrantes de la selección femenina de fútbol de Afganistán, junto a sus familias, fueron evacuadas, evacuadas de ese país, y fueron en total 75 personas las que abordaron en Kabul un vuelo con bandera australiana, con la finalidad de preservar la integridad de estas personas ante la escalada de poder del gobierno de los talibanes, y la FISPRO dijo que estas jóvenes mujeres, tanto deportistas como activistas, estuvieron en una posición de peligro, de riesgo. En nombre de todos sus colegas en el mundo, damos las gracias a la comunidad internacional por asistir. Desde luego que sí, es una buena noticia.